Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión se va a resolver un ejercicio de segundo de bachillerato dentro del tema Reacciones de transferencia de protones ácido-base de la asignatura de Química. En el ejercicio te dicen que las siguientes afirmaciones son todas falsas. Te piden que las reescribas para que sean correctas justificando los cambios realizados. Apartado A. Una disolución acosa 0,01 molar de ácido nítrico tiene un pH igual a 4. Una disolución acosa de ácido nítrico de concentración 0,01 molar tiene un pH igual a 2. En efecto el pH de una disolución es igual al menos logaritmo de la concentración de H3O+. Y como el ácido nítrico es muy fuerte y está totalmente ionizado, la concentración de ionisoxonio es igual a la de la disolución, es decir 0,01 molar, por lo que el pH será igual al menos logaritmo de 0,01. Operamos esto y nos da un resultado de 2. También se hace correcta la afirmación diciendo que una disolución acosa de ácido nítrico de concentración 10 elevado a menos 4 molar tiene un pH igual a 4. En este caso el pH sería igual al menos logaritmo de 10 elevado a menos 4. Y así el pH valdría 4. Apartado B. Un ácido muy débil con una Ka menor de 10 elevado a menos 8 en disolución acosa da lugar a un pH ligeramente superior a 7. Muy bien, la ionización del ácido es HA, un ácido cualquiera, más agua en equilibrio con su forma ionizada más H3O+. Y siempre se generan iones oxonios que son protones hidratados por muy pequeño que sea el valor de Ka. O lo que es lo mismo, por débil que sea el ácido. Luego siempre el pH será menor que 7. Siendo la afirmación correcta una disolución acosa de un ácido aunque sea muy débil produce siempre un pH menor que 7. apartado C el valor de la constante de basicidad de la piridina Kb igual a 1,6 por 10 elevado a menos 9 es 4 veces el de la anilina Kb igual a 4 por 10 elevado a menos 10 y a igualdad de concentraciones su grado de disociación es 4 veces mayor. La ecuación de ionización de una base es la base más agua para dar su ácido conjugado más OH- y siendo alfa el grado de disociación su valor se obtiene despreciando alfa frente a 1 en el denominador de la expresión de Kb es decir para el equilibrio la base más agua para dar el ácido conjugado más OH- sus concentraciones en el equilibrio serán C0 por 1 menos alfa C0 alfa C0 alfa para la expresión de Kb que será igual a la concentración de los productos partido de la concentración del reactivo esta será igual a C0 al cuadrado por alfa al cuadrado partido de C0 por 1 menos alfa en este caso es en el que te dicen que desprecies alfa quedándonos Kb igual a C0 al cuadrado por alfa al cuadrado partido de C0 es decir Kb será igual a C0 por alfa al cuadrado si de aquí despejamos alfa nos queda que será igual a la raíz cuadrada de Kb partido de la concentración inicial si dividimos la constante de basicidad de la piridina entre la constante de basicidad de la anilina se comprueba que en efecto la constante de basicidad de la piridina es cuatro veces superior a la de la anilina y para una misma concentración al dividir el grado de disociación de la piridina entre el de la anilina alfa de la piridina partido de alfa de la anilina esto será igual a la raíz cuadrada de cuatro veces es Kb partido de C0 partido de la raíz cuadrada de Kb partido de C0 si simplificamos esto nos quedará igual a la raíz cuadrada de cuatro es decir dos se comprueba que alfa será el doble luego la afirmación correcta será que el valor de la constante de basicidad de la piridina es cuatro veces mayor que el de la anilina y a igualdad de concentraciones el grado de disociación de la piridina será el doble que el grado de disociación de la anilina último apartado D para aumentar una unidad el pH de una disolución acuosa de NaOH es necesario duplicar su concentración el pH de una disolución acuosa de una base se obtiene despejándolo de la siguiente expresión pH más POH es igual a 14 por definición por tanto el pH será igual a 14 menos el pOH es decir el pH será igual a 14 más el logaritmo de la concentración de OH menos ya que el pOH se define como el menos logaritmo de la concentración de OH menos de donde se deduce que para que el pH de la disolución acuosa de una base aumente una unidad ha de aumentar una unidad el logaritmo de la concentración de OH es decir para que aumente una unidad el pH ha de aumentar una unidad el logaritmo de la concentración de OH y ello se produce si la concentración de OH menos se hace 10 veces mayor ya que estamos aplicando el logaritmo por tanto para aumentar una unidad el pH de una disolución acuosa de NaOH hay que hacer 10 veces mayor la concentración de la disolución y con esto acabo el ejercicio ya sabes que si te ha parecido interesante puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Instant WIT de la disolución